El físico culturista y famoso TikToker Valdir Segato, más conocido como el Hulk brasileño, ha fallecido a los 55 años a raíz de un paro cardíaco, al parecer provocado por el aceite que se inyectaba en sus brazos para hacer crecer sus músculos, que fue lo que pasó. ¿Y de qué murió este reconocido TikToker? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. El famoso Hulk brasileño se había vuelto muy popular en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde contaba con cerca de 2 millones de seguidores. Sufrió un paro cardíaco, la causa parece ser ocasionada por una sustancia llamada síntul que se inyectaba en sus brazos para contar con unos enormes bíceps que le habían valido su apodo. Esta sustancia es una mezcla de aceite, hidrocaína y alcohol bencilo permite un increíble aumento inmediato del volumen debido a que funciona como un implante sobre el cuerpo. En contraste, aumenta el riesgo de infecciones, fibrosis muscular, tumores, problemas cerebrales y musculares. Además, estos peculiares implantes suelen ir, en la mayoría de los casos acompañados de un dolor crónico. El reconocido culturista había apostado por grandes dosis de síntul para aumentar su figura a pesar de que los especialistas le habían advertido de los riesgos. El Hulk brasileño había elegido este camino porque veía cómo entrenaba en el gimnasio, pero no lograba los mismos resultados que el resto de las personas. Estaba muy flaco, quería ser como ellos, resumió el hombre que había tomado el camino de los entrenamientos para abandonar su vicio a las drogas. Aunque el Hulk brasileño pausó este tipo de inyecciones durante un tiempo debido a que había un riesgo de que le tuvieran que amputar un miembro por las complicaciones. Pero éste no estaba contento con haber doblado el tamaño de sus bíceps y volvió a el hábito de inyectarse síntul. Los doctores me dijeron que parara, me aconsejaron que dejara de usarlo, pero es mi decisión y lo uso porque quiero, porque me gusta, expresó. Tras varios años inyectándose esta sustancia tóxica, Segata aumentó sus bíceps hasta 68 centímetros de diámetro. Según informaron los distintos medios locales, el Hulk brasileño empezó a tener problemas respiratorios el día de su cumpleaños 55. En la mañana del 26 de julio, Valdir acudió arrastrándose y quejándose de falta de aire a pedir ayuda a la propietaria de la vivienda que arrendaba. Eran alrededor de las 6 a.m., más o menos. Llegó arrastrándose por la casa trasera y llegó al frente. Entonces tocó la ventana de mi mamá, tocó, tocó, luego ella se despertó y me dijo, ayúdame, ayúdame que me estoy muriendo. Lo metieron en un auto. Cuando llegó al hospital, se cayó en el mostrador de recepción, sufriendo un ataque al corazón. Creo que tuvo un ataque al corazón, dijo un familiar de la propietaria. Ya era la segunda ocasión que los vecinos lo llevaban de urgencia al hospital. La primera vez fue por un pequeño infarto, pero sobrevivió. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.